hola amigos y amigas de youtube estamos con napole777 este día vamos a hablar de un tema muy especial porque estábamos hablando ayer con un suscriptor de costa rica le mando un fuerte saludo a don luis salas salas él es un suscriptor de napole777 y estábamos hablando algo muy importante aplicaciones de dredge a don luis le han dicho que en costa rica están aplicando dredge para plantaciones establecidas ahorita vamos a aclarar esos puntos amigos quédate con napole777 bueno amigos vamos a hablar de este tema ayer estaba hablando yo con un suscriptor don luis salas le mando un fuerte saludo de finca la esperanza para mi suscriptor don luis salas él es de costa rica bastantes técnicos en costa rica les están diciendo bastantes caficultores que apliquen sales diluidas en aplicaciones de dredge miren amigos eso es bueno pero para plantas de un año pero para cafetales establecidos no aquí en el salvador había una fundación que se le conocía como pro café ellos utilizaron una tecnología que se le conoce como ferdin era diluir el fertilizante e inyectarlo a la planta pero no funcionó bastantes productores quebraron porque miren amigos primero que nada ustedes observen aquí aquí tenemos estrés biótico y abiótico si tú no haces una buena nutrición balanceada la planta te va a papalotear por eso aquí ustedes podrán ver vean y aquí le mando también un saludo a mi amigo el ingeniero ferracuti que no le gusta hablar cuando uno habla de exposición solar claro si tú no puedes hacer una buena nutrición balanceada jamás vayas a poner tu finca a exposición solar porque si tú le vas a poner solo una fertilización al suelo y una aplicación de foliar a tu finca eso jamás te va a funcionar a mí jamás y eso le hago yo se lo explico a las personas nosotros aquí porque damos una buena nutrición balanceada y aquí un día vamos a hacer un vídeo con mi amigo el ingeniero ferracuti y le voy a explicar lo que pasa amigos que nosotros equilibramos nuestros suelos hacemos una nutrición balanceada nosotros aplicamos algas marinas aminoácidos fertilizaciones bien equilibradas al suelo aplicamos tricodermas hongos benéficos o sea todo va en equilibrio amigos y tenemos un buen ph hacemos enmiendas todo eso amigos en conjunto hacemos un buen equilibrio pero por ejemplo si tú solo vas a aplicar sulfato solo eso solo estás aplicando azufre y nitrógeno y eso no es así volviendo al tema de las aplicaciones de dredge si se los recomiendo en plantas de un año pero en cafetales establecidos no porque el próximo año les va a papalotear todo el cafetal porque la planta no se va a poder nutrir les voy a enseñar unas plantas de un año que hemos aplicado dredge pero solo es un año el siguiente año ya son fertilizaciones normales tradicionales pero también nosotros aplicamos dredge pero también aplicamos foleo plantaciones de un año cinco aplicaciones de foleo y ponemos cinco o hasta cuatro aplicaciones de dredge pero plantaciones de un año de un año ya de dos años fertilizaciones tradicionales y siempre aplicaciones de foleo ahorita lo voy a llevar a plantas que tienen un año que hemos aplicado dredge bueno amigos aquí estamos estas plantitas tienen un año hemos aplicado dredge están bonitas le hicimos cuatro aplicaciones de dredge cinco aplicaciones de foleo y vean como están pero voy a aclarar esto en plantaciones establecidas porque no podemos aplicar dredge si podemos pero tenemos que aplicar por lo menos unas cuatro o cinco o seis aplicaciones en el año y si tú haces cuentas prácticamente estás aplicando casi lo mismo que una fertilización tradicional o más cara ahorita les voy a explicar por qué no se debe hacer aplicaciones en cafetales establecidos bueno amigos vamos a aclarar este concepto que es muy importante por qué no podemos hacer aplicaciones de dredge en cafetales establecidos es bien fácil la respuesta porque bueno mejor voy a aclarar esto y les voy a hacer esta pregunta a ustedes que es lo que debilita la planta de café es la cosecha amigos la cosecha debilita la planta de café porque todos los nutrientes se van al llenado del grano no hay que buscar otras que porque tengo esta hoja amarilla no amigos cuando tú tienes buenas cosechas todos los nutrientes se van al llenado del grano por eso quiero aclarar este concepto es muy importante entonces por eso no se pueden hacer aplicaciones de dredge en cafetales establecidos aquí ustedes pueden buscar en internet en la década de los 90 cuando estaba el instituto aquí en el salvador Procafé ellos utilizaron la tecnología Ferdin pero fue un fracaso porque bastantes fincas, cafetaleras quebraron porque no es sostenible amigos en el aspecto de que si tú dejas una planta a exposición solar te va a demandar una buena nutrición te va a demandar una buena nutrición pero si tú la dejas con bastante sombra y haces aplicaciones de dredge pues la planta no se va a estresar pero se te va a ir a engalerar ¿me explico? entonces se te va a ir todo en varita y no va a tener un buen desarrollo como esta planta que que ustedes están viendo aquí con Napoli 777 por eso amigos las aplicaciones de dredge son buenas pero plantas para un año en plantación de un año se puede ¿por qué se puede? porque no hay cosecha simple no hay cosecha no van a debilitar a la planta pero de segundo año tercer año yo no se los recomiendo porque ustedes miren por ahorrarse esto van a perder por otro lado por eso yo a don Luis le dije que iba a hacer un video aclarando estos conceptos también quiero aclarar un concepto que hay amigos que no han entendido que es una planta de café todavía dicen arbolitos el arbolito de café mis arbolitos de café la planta de café es un arbusto de café vuelvo a repetir la planta de café es un arbusto de café por lógica como es un arbusto para mantener ese arbusto que se necesita hacer podas vuelvo a repetir tenemos que hacer podas hay un amigo me dijo de que habían dejado un cafetal a exposición solar y que solo los había durado cinco años o sea el amigo no ha entendido que no son arbolitos son arbustos y le dije yo es lógico los cafetales amigos te dan cuando tú los siembras en el segundo año te va a dar la primera cosecha después otra cosecha el arbusto de café te puede dar cinco cosechas después de esas cinco cosechas te va a comenzar a papalotear y aquí viene el manejo de tejidos podas recuerden eso podas por eso si ustedes vinieran ahorita a la finca la esperanza la van a ver van a decir ustedes aquí pasó un huracán y se acabó la finca la esperanza todo echa leña no es que esté hecha leña no nos tocó hacer podas en los meses secos se hacen podas por eso la plantación se ve acabada pero vengan en septiembre y van a ver cómo va a estar después se va a volver a llenar se va a volver a vestir y la van a ver como esta amigos por eso estoy aclarando estos conceptos porque bastantes productores de la vieja escuela y los nuevos piensan que las plantas de café son arbolitos pero no son arbustos de café bueno amigos espero que te haya gustado este video yo creo que tal vez aclaramos ciertas cosas a mi amigo a mi suscriptor don Luis Salas le hice especialmente este video para aclarar estos conceptos es muy importante porque no podemos don Luis dejar su empresa cafetalera que lleguen unos técnicos y les digan mire vamos a aplicar sales y con eso usted va a tener grandes cosechas no 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 es su empresa cafetalera y por eso hay que tener mucho cuidado y para todos los amigos que nos miran en Nápoles 777 yo dejo mi número y si llega un técnico y mire ingeniero puede funciona esto díganme y aquí vamos a aclarar estos conceptos porque al final es la familia cafetalera amigos bueno se despide su amigo Nápoles 777 777 no 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 Gracias por ver el video.